Y es una realidad ese dicho que hemos escuchado tantas veces que dice que la fe mueve montañas, es cierto. Creer mueve la mano de aquel que ha creado todas las cosas, de aquel que de una u otra manera nos hace llegar y vivir a circunstancias que muchas veces son impensadas en nuestra vida. Y quiero compartirles que creer es sinónimo de esperanza. Un hombre, una mujer, una familia sin esperanza no pueden subsistir un solo segundo. Y es así como podríamos dar una infinidad de ejemplos. Pero quiero reflejarles en esta hora una pequeña parábola que habla de un tigre y un zorro. Este zorro estaba sin poder movilizarse por heridas profundas en su cuerpo y uno de los cazadores que estaba muy cerca de él se quedó mirándolo para ver cómo hacía para subsistir. Ante su sorpresa vio que un tigre se acercaba a él con una presa en su boca y se la dejó para que este zorro pudiera alimentarse. Y así lo hizo día tras día. Este hombre, tomando ese ejemplo, lo que quiso hacer fue imitar al zorro y no al tigre. Y se quedó sin hacer absolutamente nada, pidiendo que Dios le provea a él las cosas que necesitaba. Pero evidentemente nada sucedió. ¿Por qué? Porque tomó el ejemplo, eligió el mal ejemplo. ¿Cuántas veces pasa lo mismo en su vida, en mi vida, hemos tomado malos ejemplos y nos equivocamos? Llegó la hora de poder seguir el buen ejemplo, en no condenarnos más. Usted sabe, la palabra de nuestro Creador nos dice que ahora, hoy, no ayer ni mañana, hoy, este es el momento en que no hay ninguna condenación para aquellos que nos condenaban. Y aún nosotros mismos cuando nos condenábamos, dice la palabra de nuestro Creador que ya no hay ninguna condenación para todos aquellos que ponemos en marcha la fe, que creemos en el Hijo de Dios y que vivimos todos los preceptos y los valores y principios que él nos dejó en su palabra.